El pasado domingo, 3 de septiembre se dio a conocer el deceso de la actriz Yolanda Cianí, quien perdió la vida a sus 85 años de edad. Luego de la noticia trascendió que el artista habría sufrido violencia física por parte de uno de sus familiares más cercanos. Se dio a conocer que ese mismo día dos personas acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para presentar una denuncia en contra de su hijo Luis Alberto N., según informó el periodista Antonio Nieto. El periodista ocupó su cuenta de X, Twitter, que la denuncia tendría que ver con una serie de agresiones físicas en contra la actriz, lo que habría afectado su salud en los últimos meses. Cabe señalar que hasta el momento se desconocen las causas del deceso de Yolanda Cianí. Indagan al hijo de la actriz Yolanda Cianí por violencia contra ella. La actriz murió este domingo, cuando dos personas se presentaron a la Fiscalía CDMX para denunciar a su hijo Luis Alberto por agresión físicas que pudieron desencadenar un deterioro con la salud de Cianí, escribió el periodista especializado en temas de seguridad. Antonio no detalló si las personas que presentaron la denuncia son familiares de la actriz o tienen otro parentesco. Tampoco reveló cuando supuestamente la actriz sufrió violencia por su hijo. Se espera que la Fiscalía dé a conocer algún avance de la investigación para saber la verdadera causa de la muerte de Yolanda Cianí. Hasta el momento, los familiares de la famosa no han hecho comentarios al respecto.